La pregunta que está en el título se le hicieron científicos hace ya más de 100 años pero con una ligera modificación Ellos no se preguntaron si se podía Ellos preguntaron por qué se podía Y como yo creo que te quedes a ver todo el video y no lo quites apenas en la intro Yo digo que mejor comencemos Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Luis Daniel Villa y en el video del día de hoy hablaremos de nada más y nada menos y nada más que del efecto fotoeléctrico el segundo video de la lista de reproducción de los artículos de Einstein de Arniño Maravilloso de 1905 Así que yo digo que es mejor que dejémonos de charla y comencemos Primero que nada, la luz La que le dio origen a dos grandes revoluciones de la física La mecánica cuántica y la relatividad especial La luz movió grandes cosas La luz es la luz lo que iluminó el camino para las dos grandes revoluciones para grandes descubrimientos, aportaciones, entre muchas otras cosas Y en especial a la mecánica cuántica le dio inicio a través del experimento del cuerpo negro la catástrofe de la ultravioleta Dejo el video aquí arriba Y bueno, ese fue un problemita pequeñito muy grande Pero el problema no tardó en resolverse ya que el maravilloso Max Planck le dio una respuesta a ese problema con una nueva idea La idea del cuánto Mínimos de energía, paquetitos de energía con los que se podía explicar el fenómeno y con los que se podía representar Pero esa idea, la del cuánto no solo sirvió para resolver la catástrofe de la ultravioleta sino que también para explicar otra cosa que estaba sucediendo en la misma época Vamos a explicar rapidito la situación Aquellos tipos ya se conocían que la luz era una onda una onda electromagnética y bueno, a finales del siglo XIX Heinrich Kertz descubrió una forma de conducir la electricidad un tanto curiosa Resulta que tenemos un circuito abierto con el interruptor apagado o es más, sin más, sin interruptor y dos cables aquí Ahora digamos que iluminamos las puntas de esos dos cables con luz ultravioleta A ver qué pasa Y wow, mágicamente la luz corre y el foco que está en circuito se enciende Ok, es raro Pero a ver, vamos a ver qué pasa si ponemos un poquito de luz roja Ponemos la luz y no jalo A ver, vamos a dejar la luz roja por mucho tiempo por un tiempo largo a ver qué sucede No, no funciona No prende Resulta que pasaba algo muy extraño Con luces de alta energía las cargas del cable se van se mueven son arrancadas del cable y movidas al otro Pero con luz de baja intensidad la corriente bueno se queda en su lugar La pregunta del millón, damas y caballeros ¿Por qué pasa esto? Bueno, la respuesta a esa pregunta ya la dijimos al principio del video pero vamos a explicarla con la dinámica de los pelos de Loki Digamos que tenemos una alfombra llena de pelos de Loki Y como no nos gusta que estén pelos de Loki en esa alfombra los queremos quitar para que quede algo así Ahora, si queremos quitar los pelos de la alfombra no se puede con cualquier cosa Empecemos con una brocha para pintar Podemos intentar, podemos moverla pero la verdad los pelos se quedan en su lugar Ahora hay que intentarlo con una escoba Algunos se mueven pero se batalla mucho porque simplemente es muy complicado o directamente se quedan en su lugar los pelos Y por último con una aspiradora Los pelos se mueven muy rápidamente se mueven como si no hubieran mañana parece que nunca hubieran estado ahí Ahora Cambiemos la alfombra por nuestro circuito abierto y los pelos de Loki por cargas, por electrones Si usamos ondas electromagnéticas de baja intensidad como de color amarillo e inferior Va a ser como si estuviéramos con la pequeña brochita Las cosas se van a quedar en su lugar no se van a mover La luz no se conduce Ahora, si usamos luz de una intensidad un poquito superior digamos verde o cian Las cargas se mueven se mueven y se conduce bien O sea, funciona Apenas pero funciona Y ya con luz azul ultravioleta es como una aspiradora O sea, la energía sobra de que corre, corre porque corre Y todo esto, damas y caballeros lo podemos explicar con la idea de los mínimos de energía ¿Por qué? Porque la luz roja tiene menos energía requiere menos para aparecer En cambio, la luz ultravioleta requiere más mínimos de energía para aparecer Y es la misma diferencia de intensidad es la que permite que una intensidad más alta permite arrancar las cargas pero una más corta directamente las deja ahí Y aunque dejemos por mucho tiempo la luz roja no se van a mover Esto quiere decir que la acumulación de eventos de baja amplitud no es igual a un evento de una gran amplitud Y bueno, sé que ya lo dije pero la idea de los mínimos de energía se vio reforzada después de la explicación del efecto fotoeléctrico Y solamente bastaron 16 años para que el señor Alberto ganara su premio Nobel por este descubrimiento del efecto fotoeléctrico Y apenas 20 años para que se reconociera este nuevo mínimo de energía esta nueva partícula como el fotón Y bueno, que el buen Newton le dio el blanco con la naturaleza de la luz o no, lo dejaré a su consideración Y bueno, amigos míos esto es todo por el video de hoy espero que te haya gustado espero que te haya encantado espero que te haya fascinado si te gustó, deja un like si eres nuevo, suscríbete si ya estabas activa la campanita para que te desplique cuando yo hice un video Recuerda que en la descripción están mis redes y siguen mi Instagram y Twitter como Luis Daniel Villa También están en su grupo de Facebook por si te quieres unir para que tus memes salgan en memes de ciencia Muchas gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente video lávate carita con el con jabón y adiós Gracias y demás y caballeros este es el segundo episodio de la miniserie de artículos de Einstein sin nada más que agregar en la sección Newton más que si estás bien estoy de temprano es porque todo salió bien sino es porque algo no salió tan bien como esperaba pero el punto es que ya se acabó y José Luis ya lo encontré está en recuperación está en un muy mal estado el pobrecito está un poquito enfermo y un poquito lastimado no creerán lo que le pasó ya lo contraron en otra sección Newton porque esta se está alargando de más Ah y novedad también las preguntas se trasladarán únicamente a los videos de memes de ciencia ya no solamente los de los viernes solamente memes de ciencia o sea cada dos semanas así que aprovechan para hacer preguntas y bueno sin más que agregar un abrazo un besito y adiós ay pobrecito José Luis ahorita voy y